El arresto en Argentina del chileno Felipe Herrera Larenas, acusado de dar muerte a puñaladas a su polola en la ciudad de Córdoba, abre una serie de controversias en nuestro país. Este sujeto tiene en Chile un amplio prontuario judicial por atacar a mujeres, al punto que incluso fue condenado en el año 2022 a 250 días de cárcel por agredir a su pareja de ese entonces, una pena que nunca cumplió. ¿Por qué ocurrió eso? Lo vemos en el reportaje de Florencia Valenzuela. Felipe Herrera, de nacionalidad chilena, ataca con un cuchillo y mata a Verónica Heredia. Seguimos a los documentos que dan cuenta cómo se gestó la cadena de errores que llevaron a este hombre, hoy acusado de femicidio, a cruzar la cordillera. ¿Nunca imaginaste que esto podría pasar? Nunca ni se me pasaba por la cabeza que estaba almorzando con el asesino de mi hermano. Era normal, nunca vi nada raro. Él se creía que él era millonario, que él era de un nivel social muy alto de Chile, que él era intocable. Felipe Herrera fue condenado en Chile por violencia intrafamiliar a 250 días de prisión, pero no estuvo ni un día en la cárcel. Él agarra mi cabeza, me toma y me quiebra el vaso en la frente. Cuando supe que se arrancó el país y se va a asesinar a la policía de la mujer. Vamos a hacer justicia por ella. Lo que no se logró acá, conmigo, lo vamos a lograr con ella. Su imagen llenó las portadas de los diarios de Córdoba hace solo dos semanas, impactando a Argentina como a nuestro país. Se trata del chileno Felipe Herrera Larenas, acusado de matar de una forma brutal a su polola argentina, Cristel Heredia. Cuando llegan los efectivos policiales, se pueden encontrar con el cuerpo de una mujer. Salió una chica de policía científica y nos comentó un poco la escena, o sea, que había matado con un arma blanca, que había tres cuchillos. El crimen habría ocurrido durante la madrugada del domingo 16 de junio. Tras la llamada de los vecinos a la policía, entra otra llamada. Era el propio Felipe Herrera quien le señala había tenido una discusión hiriendo a su pareja. Él había llamado el 101, o sea, él había dado aviso a la policía y que supuestamente se había autoinfligido y que estaba con una policía. Comentó que cuando entra al departamento estaba llamada con la madre y ahí, bueno, se lo llevaron. El hermano de Cristel nunca desconfió de Felipe Herrera. Asegura que se presentaba como una persona normal con la que se podía hablar de diversos temas. Viajaba constantemente a Chile a ver a su familia, la cual, según comentaba, tenía una muy buena situación económica. Contada de sus estudios, contada de sus viajes, de deporte. Le preguntamos por qué había venido acá a Córdoba y había dicho que estaba muy estresado, que no le gustaba mucho la sociedad chilena, en el sentido de las presiones que tiene la sociedad chilena. Y que, bueno, que estaba muy estresado y se vino a despejar acá, o sea, como que había hecho como una solvencia económica. Nadie sospechaba en Argentina que Felipe Herrera Larenas, de 39 años, tenía dos condenas en Chile por violencia intrafamiliar, a ser denunciado por dos expololas, el año 2021 y el 2022. No entiendo como en la justicia de Chile también, o sea, como que haya podido salir de Chile, entrar. No sé si él cumplió algún día de condena, o sea, él no, creo que no cumplió ningún día de condena. Felipe Herrera estudió en Santiago, en el colegio Apoquindo, que hoy ya no existe, pero que estaba ubicado acá, en la comuna de Lobarnetxea. De chico, sus amigos le decían el negro, y según lo describen en su anuario, era un excelente alumno y un excelente deportista. Incluso en esa época formaba parte de los cadetes de la Universidad Católica. Tras salir del colegio, Felipe Herrera estudia ingeniería comercial en la Universidad Católica, donde también obtiene excelentes notas. Es más, el título le fue otorgado con distinción en marzo del año 2008. Cuando pololeamos, él era una persona con todo por delante. Destacaba en los deportes, en lo académico, amigo de sus amigos. Su casa era el centro de carrete en la universidad. Eso sí, como pareja, era celoso, pero para mí en ese tiempo era como una inmadurez, inseguridad propia de la edad. Quien habla fue su polola durante cuatro años. Lo ubicaba desde la época del colegio. Durante su relación todo marchó bien. Sin embargo, años más tarde, su historia termina con un hecho de violencia, del cual ya andaremos. Y es que antes de eso, en 2013, hubo otro episodio con una mujer en una discoteca de Vitacura. Salgo a bailar con una amiga, se acerca él con un amigo a sacarnos a bailar, le decimos que no. En ese momento, como él ya estaba borracho, me agarra la cintura, lo alejo de mí con la mano y él lo toma eso como una agresión de parte mía que yo lo estaba empujando. En eso, me tira su alcohol en la cara y yo le devuelvo mi vaso de jugo. Y en eso, él agarra mi cabeza, me toma y me quiebra el vaso en la frente, que fue cerca del ojo. Carla estaba embarazada y, afortunadamente, su marido la acompañaba y la traslada rápidamente a la clínica. Él entiendo que fue a contratar lesiones por un tema, pero él cuenta en la clínica alemana que él se quebró, se rompió la mano con un vaso. Llegan los carabineros a verme a mí a la clínica, les cuento lo sucedido, toman mi declaración. Carla termina con un corte, hematomas, un grave problema en su ojo y una cicatriz que tiene hasta el día de hoy. Que entramos en una demanda penal, que no tuvimos mayor éxito cuando lo hicimos, porque finalmente la lesión, o sea, siempre lo tomaron como, no te pasó nada, no perdiste el ojo, no perdiste a tu bebé. Entonces, lo tomaron como algo muy simple. Con el correr del tiempo, nos fuimos dando cuenta del prontuario que tenía este tipo. Investigamos a Felipe Herrera en el Poder Judicial. Y aparecen distintas causas en la Fiscalía Oriente por agredir a otra mujer y por manejar en estado de debilidad, entre otros. Carla finalmente interpuso una acción civil en su contra. La jueza lo reconoce en una oportunidad y le dice, usted ya ha estado acá antes. Y lo nombra por su nombre y le dice, o sea, tú ha estado acá por manejar en estado de debilidad, por agresividad. Tuvimos varios juicios donde yo lo vi. Él nunca mostró un tema de arrepentimiento, siempre fue una frialdad tremenda. Él miraba incluso como con una sonrisa, como burlándose. Fue un proceso súper difícil y fuerte. En su LinkedIn, Felipe Herrera describe que su experiencia laboral comenzó en finanzas en un banco de inversión local. También destaca que lideró la reestructuración de la primera exportadora de frutas en Chile. Su abogado incluso en un documento señala que en su último trabajo ganaba más de 3 millones de pesos. Lo vi con su papá muchas veces cuando estábamos en juicio. Esto costó tanto porque él es un tipo que su familia tiene una situación económica privilegiada, por decirlo de alguna forma. Su tío fue el abogado. Su padre es ingeniero comercial y trabaja en el área de finanzas, mientras que su madre es abogada y actuario del primer juzgado de policía local de la comuna de Las Condes. Ninguno quiso acceder a una entrevista, pero su mamá, que en los últimos días ha estado en Córdoba, entregó estas declaraciones. Él está diagnosticado con bipolaridad y trastorno de personalidad. No se trata de un monstruo, sino que una persona que está psiquiátricamente enferma. Las declaraciones de la madre no cayeron bien a la familia de Cristel, quienes aseguran les hubiese gustado tener una advertencia de quién era realmente Felipe Herrera Larenas. No entiendo, no entiendo. Si vos sabés que tenés un hijo que tiene problemas, ¿cómo vas a permitir que siga con una relación? Si hace dos años casi mata a una chica, y hace otro año casi también. Le había golpeado a otra chica y después es algo que no entiendo. Según describe el abogado de Herrera Larenas en una apelación del año 2022, Felipe estaría vinculado a una terapia psicológica desde hace años por un trastorno afectivo bipolar. También señala que en ese entonces se realizaba un tratamiento en la Clínica Universidad de Los Andes. Para mí son cómplices totalmente, por haber tapado todo. Justo cuando tenía que cumplir sentencia lo manda a su hijo solo a Argentina. Hemicidio en Argentina que ha hecho que las víctimas en Chile vuelvan a revivir también momentos dolorosos, cuando creían que las heridas ya habían cerrado. ¿En qué quedó este proceso? Ya recién antes de pandemia lo finalizamos. Fueron más de tres años finalmente, entre las dos demandas que hice. ¿Y él te pagó algo finalmente? Sí. Pero como lo mencioné antes, eso no compensa en nada lo que yo viví. El proceso judicial termina en la misma época en que Felipe tiene un reencuentro con su ex polola de la universidad. Aquí ocurre otro hecho de connotación. Fue algo corto, nos estuvimos viendo un mes aproximadamente. Y en una noche luego de tomar alcohol me pregunta cosas de mi pasado y le da un ataque de celos. Me comienza a gritar, me encierro mi pieza y luego patea la puerta hasta romperla. La balanza sobre mí, una asfixia y luego empieza a golpearme. ¿Y alcanzaste a pedir ayuda? Después él llamó a los carabineros y se entrega. ¿Voluntariamente? Voluntariamente. Tal cual sucedió en Córdoba, fue el mismo quien llamó a la policía. Ex polola de Felipe Herrera interpuso una acción penal en su contra. ¿Por qué delito? Violencia de traza a los llanos. ¿Y en qué termina ese proceso? La justicia me da a favor del caso, en su condenado. Fue un alejamiento, un alejamiento como por un año. ¿Y a ti eso te pareció suficiente o no? No, no me pareció suficiente, pero yo sabía de que iban a ser más víctimas y que iba a aceptar un precedente para la que le tocara próximamente, pudiera también basarse en mi antecedente para poder lograr algo más de lo que yo había logrado. Y así, lamentablemente, después vino el caso de Yael Pololearon ocho meses y se fueron a vivir juntos en febrero de 2021. Decía que tenía una depresión muy fuerte, trataba con medicamentos y que por la misma razón él no tomaba alcohol. Ese mismo día que yo me fui a vivir con él, fuimos a un cumpleaños y él empezó a beber alcohol. Y a su vez también fumó marihuana a escondidas mías y tenía un problema de celopatía. Tras volver al departamento, según relata Yael, a Felipe le baja un ataque de celos. Es ahí cuando le agrede de la misma forma que a la pareja anterior. Él me encierra en el departamento, me agrede, yo pido ayuda gracias a los gritos que hubo, los vecinos lograron llamar también a Paz Ciudadana. Lo más grave que pasa dentro de esta edición es que él me asfixia y yo pierdo el conocimiento. Y en ese momento, como que yo pierdo el conocimiento, él vuelve como en sí y se calma. Y en ese minuto logramos contactar. Yo logré ya agarrar el teléfono, escribirle a sus papás y escribirle a mis papás para que me fueran a buscar. El primero en llegar al lugar fue el papá de Felipe Herrera, quien tenía llaves del departamento. Me dice Yael, ¿qué pasó? Yo le cuento. Y su respuesta fue, de nuevo, la misma situación. En ese minuto también llega su mamá. Su mamá me mira y me dice, Mi hijita, eso se tapa con maquillaje. ¿Para qué llama a sus papás si esto lo podríamos solucionar nosotros? Y ahí yo le digo, mi mamá y mi papá tienen que estar acá porque ellos son los que me van a proteger. Cuando llega la mamá de Yael, Felipe, también intenta atacarla. Cuando estábamos todos en el living, vuelve con estos arrebatos, se enoja con mi mamá, agarra un cuchillo y se va contra mi mamá y contra mí con un cuchillo. Con mi mamá nos tuvimos que esconder en el baño, en la pieza, porque él iba con toda la intención de matarnos. Después de eso, comienza un nuevo proceso judicial por violencia intrafamiliar. Felipe Herrera, finalmente, en agosto de 2022, es condenado a 250 días de cárcel. El 3 de octubre de ese año, se emite la orden de detención inmediata, pero no se concreta. El 7 de octubre de 2022, Carabineros llega al departamento de Felipe Herrera, que está ubicado acá en Las Condes. Sin embargo, según lo que dicen en este documento al juzgado, no pudieron detenerlo porque no vivía en esos momentos en la dirección que entregó al tribunal. Casi un mes después, en noviembre, la PDI también llega a detener a Felipe Herrera, pero según informan, el conserje les habría dicho que no lo veían hace más de un mes y que desconocían su actual paradero. Después de eso, suben al departamento y no había nadie. Tras eso, no vuelven a venir. Pero la PDI consulta a Migraciones y a la Policía Internacional si es que Herrera Larinas había salido del país. Sin embargo, no registraba movimientos migratorios recientes. Surge entonces la interrogante si acaso Felipe Herrera habrá salido del país en ese periodo por pasos no habilitados. Eso aún no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que tres meses después, en febrero de 2023, en una audiencia para revisar la sentencia, la jueza Daniela Guerrero deja sin efecto la orden de detención para que a Felipe Herrera le realicen una pericia psicológica. Y solo mantienen la medida accesoria que prohíbe acercarse a la víctima. El tribunal le ordena al Servicio Médico Legal que haga un informe psiquiátrico del sentenciado. Sin embargo, hasta el día de hoy no lo han hecho. De todas formas, todo indica que en esos momentos Felipe Herrera ya estaría en Córdoba. Max nos cuenta que su hermana viajó a Chile en octubre de 2023 y ahí conoce a Felipe Herrera, al parecer a través de una aplicación. Después ellos siguieron conociéndose acá en Córdoba. No sé si Felipe ya estaba en Córdoba, porque supuestamente él nos contó que estaba hace un año acá en Córdoba. Que ya había alquilado su casa, había comprado su auto, pero supuestamente estaba hace un año en Córdoba. Esto indicaría que Herrera ya en octubre del 2022 se habría radicado en Córdoba, misma fecha en que fue emitida la orden de detención en nuestro país. Cristel incluso lo acompañó a Chile en dos oportunidades donde compartió con toda la familia de Felipe. ¿Y él se iba en avión a Chile? La verdad que lo único que sé que se va en avión es... Mi hermana había estado después de nuevo a Chile en abril para Semana Santa y ahí se van juntos y se van en avión. Y claro, en esos momentos Felipe Herrera ya no mantenía raigo ni encargos vigentes, porque recordemos, la orden de detención se había dejado sin efecto en febrero de 2023. Mirá, yo a él lo conocía, no me caía bien. Yo se lo dije muchas veces a Cristel, ella era el trofeo de él. Él era terriblemente celoso, él era posesivo. Es más, yo le saqué fotos a ellos, pero yo la amaba a mi amiga. Estaba ella parada y él la tenía así y yo le decía, pero que sos pulpo, dejala respirar un poco. Pero sinceramente uno nunca cree que va a ser noticia, uno nunca cree que va a pasar esto. Si bien Cristel reconocía frente a sus amigas que Felipe era algo posesivo, a su familia nunca le dijo nada. A ellos solo les mencionó que tenía depresión y que en abril debía ir a Chile a hacerse un tratamiento. Nada más que eso. Nosotros los domingos siempre nos juntamos a comer con la familia en la casa de mis padres. Hablábamos de tenis, de fútbol. Él, por ejemplo, jugaba al fútbol, ahí la católica, que se quería dedicar al fútbol. Nosotros tomábamos un vino, compartíamos una cerveza, comíamos asado, o sea, era normal. Nunca ni se me pasaba por la cabeza que estaba almorzando con el asesino de mi hermano. ¿En qué trabajaba él? Él supuestamente trabajaba con su padre por internet, los dos en la parte económica, en la parte de gestión. Él acá se presentaba con que yo no trabajo porque soy millonario. ¿Y qué hace esto del día? Le decía yo. No, juego al tenis. A ella, por ejemplo, no la dejaba ir al gimnasio porque así de celoso, no, si tiene una calza, se marca, que no. Entonces, siempre tenía ese destrato él, ¿no? O sea, como que él se creía, por eso lo recalco, que él era millonario, que él era de un nivel social muy alto de Chile, que él era intocable. Cristel fue asesinada el pasado 16 de junio. Ese domingo estaba invitada al almuerzo del Día del Padre junto a Felipe, pero no llegaron. A la familia le pareció raro y cuando lo fueron a buscar, se encontraron con la policía y la peor noticia de sus vidas. Siento un vacío en el pecho, hay veces que no entiendo, trato de buscar el porqué, trato de buscar alguna señal, algo, y no entendemos. Max comenzó a indagar en internet sobre Felipe Herrera, así como encontró la denuncia que había interpuesto ya él en 2021. Yo más que nada le conté que nosotros sí habíamos tenido una condena, que no sabemos cómo no la cumplió, y que acá nosotros lo íbamos a apoyar y que dentro de todo lo que pudiéramos, vamos a hacer justicia por ella. Lo que no se logró acá, conmigo, lo vamos a lograr con ella. Felipe Herrera actualmente está detenido en la cárcel de Bower, en Córdoba, donde fue imputado por el delito de homicidio calificado y por mediar violencia de género. Arriesga al menos 35 años de cárcel. Mientras, en nuestro país, el próximo 8 de julio, la Fiscalía Oriente hará una audiencia para revisar la sentencia dictada en su contra, tras el ataque a Yael, por la cual no estuvo un día preso. Una revisión que llega tarde para la familia de Cristel y a que si Herrera hubiese cumplido esa condena, la historia sería muy diferente.